Una nota, una muy linda nota, que voy a dejar que se presente cada una, porque así, como cada una quiera y como capaz que yo presento, que se yo, pero nada, yo voy a dejar que se presente, así que nada, la dejo con todo el pie puesto. Y arranco yo, ay que nervio, me tengo que presentar. ¿Qué digo? Bueno, me llamo, empezaba todo mal. Bien, no, mi nombre es Amelia Traversa, soy profesora de teatro. Y actriz. Y yo soy Romina Fabri, soy actriz también y amiga de Amelia. Somos amigas. Somos amigas. ¿Son amigas desde muy chicas? No, yo puedo ser la madre, así que imagina. Claro, claro. Puedes ser mi mamá. Se conocieron en el ámbito actoral. Exactamente, sí. Ahí nos conocimos. Sí, que fue medio antes de la pandemia, por la escuela de teatro, nosotras cursamos ahí, que está en General Paz. Y después nos unió el Centro Cultural La Panadería. Sí. Nos empezamos a encontrar más en ese lugar, con un par de obras, como esos proyectos teatrales que siempre empiezan a nacer y bueno. Y ahí después entramos juntas a la obra Santa Juana, entramos justito las dos juntas. Sí. Así que ahí reforzamos nuestra amistad. Claro. O sea, la amistad no viene hace tanto, pero se viene reforzando. Sí, totalmente, totalmente. Las vivimos todas. Todas. Listo. Es algo lindo, porque lo que pasa en una obra de teatro, bueno, yo digo así como si supiera, así como... Así como que tengo los dos padres míos que actúan. Claro, ya formas parte del ambiente. Sí, me estoy metido desde ahí de chiquito. Sí, claro. Es una maldición, listo. O sea, en una obra, o sea, si vos ya te conocés con alguien, es un golazo. Sí. Porque sabés un poco de la otra persona. Pero si no te conocés, te vas conociendo y se hace una amistad muy linda, muy, muy, muy linda. Que dura tiempo. Es cierto. Sí, tal cual. Y más desde lo teatral. El teatro lo que invita es mucho a la expresividad, a la comunicación. Y también te conecta desde otros lados, que es el juego. Claro. Es mucho desde este lado que, no sé, uno empieza a crecer, te va a pasar a... Y uno deja, se olvida de lo lúdico. Y el teatro te invita a volver a esos lugares en los que podés hacer esto. En hacer juegos, en interpretar un papel. Y es un momento íntimo y mágico entre las personas, tanto del público como de los intérpretes, los actores, las actrices. Que te invita a jugar desde ese lado, que es buenísimo. Sí, a jugar a hacer otro todo el tiempo. Eso está buenísimo. Pero eso es algo hermoso que pasa en el teatro. Es por eso que me metí a una escuela de teatro. Que la verdad que es una escuela que la conducía, una escuela secundaria. Aparte, hay teatro. Yo, no, qué copado. Qué lindo. Aparte, lo expresaron de cara a lo que es, o lo que me llamó a mí la atención del teatro desde chico. Que es expresar otra persona que no sos vos y poder hacerla. O sea, es algo hermoso, hermoso. Es que tenés la oportunidad de ser un montón de personas en una sola vida. Y aparte, con otras personas, o bueno, a menos que hagas un unipersonal. Pero, a menos, otras personas, otra vida, otro ambiente encima. Otra época. Estás en el mundo, podés viajar al pasado, podés viajar al futuro, podés hacer... Bueno, al futuro es más difícil. Pero lo han hecho, lo han hecho. Claro, exacto. Ha pasado. ¿Cómo es esto que presentan? Que acá están las dos, que, bueno, es algo lindo. Que quiero que lo presenten ustedes, que es Santa Juana de los Mataderos. ¿Cómo es esta obra? ¿Cómo inicia? ¿Quién es sin ti? ¿Quién es tan? Inicia antes de la pandemia. Se empieza a crear. Inclusive, hay personas que habían arrancado y ahora no están. Inclusive, nosotras arrancamos recién el año pasado. Reemplazando a otras personas. En escena son 10 actores. Después está la iluminadora, está el director, está la asistencia. Así que somos un montón cuando viajamos. Como que somos... Somos una caravana. Somos una caravana. Es totalmente, literal, la caravana en la ruta, viajando todos juntos. Y la verdad es buenísimo eso. Y nos llevamos todos muy bien. Aunque usted no lo cree. Eso está muy bien. Sí, es una obra que las pasó todas. Bueno, esto que decía Roma, que arrancó antes de la pandemia y justo los agarró la pandemia en el grupo. Y fue un proceso muy largo que pasaron un año y medio de un trabajo de mesa, investigación. Es una obra que fue escrita en 1931 o 1932 por Walter Brecht, que es un dramaturgo alemán y que está ambientada en la crisis de 1930 de la caída de la bolsa. Entonces tiene todo un contexto histórico que, más allá de haberse escrito hace un montón de años, tiene una vigencia en la actualidad, que es lo que hace que, por lo menos, tuvimos el placer, en realidad, justo nosotras dos, de ser actrices de la obra, pero antes ser público. De poder ver la obra desde el lugar del público. Y yo me acuerdo cuando vi el preestreno. Eso jugó mucho a favor. Eso jugó un montón a favor. Ves un montón de cosas. Y a mí me emocionó. Sí. Claro, claro. Y comprendés la obra desde un lugar que después cuando la actuás, ya es como que la tenés hecha carne, ¿entendés? Sí. Está buenísimo eso. Favorece en muchos aspectos. Sí. Y aparte, más allá de que es una obra que se escribió en los años 30, es como dice ella, está muy vigente, es muy que se repite todo. Claro. Esa lucha de la clase obrera con los grandes magnates se sigue repitiendo, entonces se hace muy actual la obra. Claro, se trae desde esa época hasta acá. Claro, claro. Hay una cuestión en la memoria de la sociedad en sí que se repiten ciertos hechos, que bueno, que esperemos que la obra también esto es una manera de manifestar, de luchar contra un sistema que es egoísta y que perjudica muchas veces al laburante, a la persona que está por debajo de las grandes masas, de los que dominan, en este caso, en esta obra, los que ponen los precios de la carne. Claro. Inclusive, lo que hace Bertolt Brecht es generar una conciencia en la gente después de ver la obra. Como un pensamiento crítico, como para que te quedes pensando, y eso está bueno. Eso está muy bueno. Sí. Hay obras que lo tienen y como que te flashean la cabeza. Sí. Y vos te quedás pensando y... Te dirás, no, ¿qué vi? Claro, claro. A mí nunca me pasó, así que puede ser que me pase ahora. Y hablando de eso, ¿cuándo están? Mañana, mañana. Ay, pero mañana o domingo, nada que ver. Hoy, sábado, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural La Panadería, La Madrid 544, y el viernes 29, el viernes que viene, 21 horas, en el mismo lugar. La última función. El 29 es la última función. ¿Estuvimos? Ayer. Ayer estuvimos. Que estuvo hermosa la función. Nos ayudó mucho la lluvia. Sí. Esas casualidades... Fue pegando. Fue tremendo. Qué lindo. Porque encima, nosotras iniciamos junto a Lucas Sánchez, otro compañero, empezamos la obra sentándonos en unos bancos, y estábamos ahí y empezó la lluvia. Justo. No, y se escuchaba de una manera que incluso una de las chicas del público le preguntó a uno de los actores, Che, yo pensé que era un efecto lo de la lluvia, como un efecto de sonido. No, un sonido. Se escuchaba tan lindo en el espacio. Que pegaba encima con lo que es la obra. Claro. Generó todo un ambiente. Sí, sí, ambientaba. Totalmente. Exacto, exacto. Gracias, clima. ¿Quién está en escena en esta obra? En escena está... Me señala, Daniel. Verónica Iglesias, Nerina Borocci, Lucas Sánchez, Amelia Traversa, Graciela Musotto, Leonardo Fabrici, Alberto Rodríguez, Celeste Mur, Hugo Ledesma y Romina Fabri, quien les habla. La asistente de dirección es... Ah, Mika Forestiero, obviamente. La asistente de dirección es Francisco Mayor, casi le digo Patricio. Le decimos pato y me mata. Le decimos pato, pero se llama Francisco. Francisco Mayor y la iluminadora es Pamela Tobar. Bien, y la dirección es de Manuel Santos y Ñurrieta, que es el director que está en Buenos Aires. Le mandamos un beso si nos está escuchando. Tomá. Tomá. Besito de hoy hablando. Son muchos. Son muchos, sí. Y eso juega mucho a favor también. Ya siempre juega a favor todo. Pero no, porque cuando son más, hay más personajes. Y esto que me decían hoy, que dejar pensando, te puede dejar pensando en los personajes, en lo que es la historia. Y al haber más personajes, más pensamientos genera. Así que... Sí, también como un desafío. O sea, hay que juntarse 13 personas, porque somos tres en total. Organizar un ensayo, organizar un viaje. Y también ponerse de acuerdo. Uno lo que ve desde el público es una obra que está pensada, obviamente, que tiene todo una disposición. Pero no ve lo que hay detrás. Vos imaginate 10 personas coreografiando, de que agarro un instrumento y lo tengo que dejar acá para que vean otro. En el camarín maquillándose. Claro, todos ahí. Del detrás de cámara. Sí, claro. No, es terrible. Un camarín que es la mitad de esto, y ahí somos 10. Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Están los que se maquillan a lo último, porque están todas esas cábalas. Están los que llegan tres horas antes, y los que llegan una hora antes. La iluminación, las pruebas de sonido, todas las cosas. Es un montón. Son muchos cambios de luces. Música en vivo también, y original. Eso también es lo que tiene. Sí, no usamos música grabada que se reproduce. Sino que son instrumentos en escena. Hay una gouache, hay un acordeón, hay un... Aprendiendo a tocar el acordeón con Amelia. Aprendiendo a tocar ahí. Tocás un coso y dices, ¡pam! Moves un poco, ¡pam! Para otro lado. Son muchos desafíos. Y es buenísimo eso también. Como mantener vivo en obras que son clásicos. Es una obra viejísima, y es un teatro épico. Como poder traerlo a escena siempre es lindo. Es lindo como eso. ¿Dónde se pueden sacar las entradas ahora? O si bien para el 29, o si bien para hoy. Sí, o para hoy. Lo pueden hacer, bueno, voy a buscar el número de Vero. Se pueden comunicar directamente a WhatsApp, que es el número de nuestra compañera, Verónica y Iglesias, y a ella le pueden pedir las anticipadas. Perfecto. Genial. 291-575-8611. Genial. Anótenselo en un papelito o si no en el celular. Ah, no, ese es el de Nico. Pará que sea el de Nico. No anoten, sí. Vamos, no anoten, no anoten. Si quieren mandarle un mensaje es nuestro amigo Nico. Hace títulos. No, Nico, el marido de Vero. Ah, no, que bueno, toca música. 291-4636-480. 291-4636-480. Ese es el de Vero Iglesias. Genial. En serio. Ahí pueden sacar las anticipadas o hacer directamente la reserva. Les conviene hacer una anticipada porque sale un poco más barata y se aseguran también el lugar para estar. Y en puerta también se puede sacar. En puerta también se puede. Sí. Genial, genial. O sea, es una producción hermosa, por lo que me están contando Pinta Hermoso. Sí. Por lo que me dicen es... Es un buen plan. Lindo lindo. Exactamente. Y todo hecho en casa. Es caserito. Claro, claro. Es como la música, por así decir. Como la música. Sí. Que no sacada de algún lugar. Claro. Pero incluso el vestuario, la escenografía, los elementos, todo es casero. Eso es lo que también a uno le genera ganas de ir a otro. Madre y nuevo drama, sí. Exacto. Producción local de Bahía Blanca, señores y señoras. Sí, exacto. Bahía Blanca in the house. Claro. Bueno, me parece que nos estamos quedando muy cortinas con el tiempo porque son el 53 y el programa de nada. Sí, tengo que hacer una cosita. Ah, estamos ahí. Estamos ahí. Se ve con la nota. Son dos personas muy lindas y muy especiales, muy topadas. Así que nada. Gracias por haber estado acá, compartí un poco de tiempo. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes. Decirnos de qué trata esta obra, decirnos un poco de ustedes porque también no es todo la obra sino también saber más de ustedes, que eso es lo que casi siempre queremos lograr. Y gracias por difundir que esta obra que va a estar hoy, el 29, que pinta hermosa y es hermosa. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vos. A seguir difundiendo la cultura local. Exactamente. Así que nada, repetimos una vez más. No, el número, si querés, lo tengo acá. Alí, perfecto. Me acabo de dar cuenta. Si quieren, digan los días y las cosas. Vamos a estar hoy a las 9 de la noche, Centro Cultural La Panadería, La Madrid 544 y el viernes 29 a la misma hora y en el mismo lugar. Exactamente, ahí está. Y el número es 291-463-6480. Así pueden anotarlo y mandar un mensajito y sacar la anticipada que, como acá dijeron, les conviene porque también sale más barato y se anticipa en el lugar. Por eso es una anticipada. Así que nada, gracias infinitas por haber venido y por haber difundido. Así que nada, vamos con un tema. Ya volvemos y seguimos con más Vortris Kids. Y vamos con un tema que es Gorilas Rock the House. Gracias.